Televisa presenta Daniel, muchas gracias una vez más por estar aquí juntos llevándoles toda la información de los soles de Sonora. ¿Cómo estás? Muy bien, Vero. Gracias y un saludo a toda la gente que nos acompaña el día de hoy y listos para platicar sobre lo que fue la jornada inaugural. Ya van dos partidos que se han realizado. Ya lo sabe usted, la Mayor Arena Soccer League también juega entre semana. Es por esto que tenemos la posibilidad el día de hoy de hablarle ya de dos resultados, soles recibiendo y soles que pagó la visita. Nosotros estuvimos en la transmisión del partido inaugural en donde tuvimos la posibilidad de llevarle a todos ustedes a través de Televisa Sonora todas las acciones de este partido, que vaya que nos arrojó emociones. Buenísimo encuentro, que nos dejó muy buen sabor de boca, nada más el detallito que no pudimos ganar. Así es, Dani. Un resultado que la verdad pues ahí nos dejó muy cerquita de la victoria, pero sin duda alguna los soles de Sonora y Monterrey Flash nos regalaron un partido no apto para cardíacos. La emoción estaba a tope y bueno, también agradecer a toda la afición que se dio cita en el Centro de Usos Múltiples para ir a apoyar a los soles de Sonora en este juego inaugural, que nos dio una probadita a lo que podemos esperar del equipo. La verdad es que hay que decirlo, Monterrey pues es un equipo que no es nada fácil. Es el subcampeón, actual subcampeón de la Major Arena Soccer League y aún pues se reforzó todavía más, Daniel, para esta temporada. Obviamente en busca del campeonato y los soles de Sonora por su parte. Bueno, pues un equipo lleno de sangre nueva, de jóvenes con muchísimas ganas de ganar, de poder practicar el deporte que tanto les gusta frente a toda su gente, a su afición de Hermosillo Sonora y la verdad es que dieron pues una muy buena muestra de lo que son capaces de hacer, Daniel. Sí, vimos a este Edgar González, quien solamente en este partido arrancó con dos goles y que se colocó entre los llamados tres estrellas, así es como la Major Arena Soccer League designa a lo mejor de cada departamento en los partidos. Edgar González que terminó con tres goles, consiguiendo dos asistencias y en general fueron cinco puntos. Aquí estamos viendo imágenes de lo que fue la ceremonia de inauguración con cuadros musicales, locales, grupos de bailarinas, de cantantes, música y los honores a la bandera. Muy importante también el himno mexicano y el himno de los Estados Unidos al ser una liga pues de tres naciones. Sí, claro, está por respeto, ¿no? Al pues al vecino país de los Estados Unidos que también conforma esta liga y ahí estamos viendo un poco más de las imágenes también de lo que se vivió en esta inauguración y bueno, por supuesto, también resultar la vistosa cancha color rojo, Daniel, que es muy representativa también de los soles de Sonora, de nuestro estado y así fue que se disputó este primer encuentro en donde los soles, bueno, pues cayeron diez por ocho. Enrique Ferreira, ¿no? Y también estamos viendo qué gran homenaje, gran personaje del fútbol. Sí, el homenaje de Enrique Ferreira, miembro del Salón de la Fama del Deporte de Sonora, la presentación, uno a uno de los jugadores, con sus familias, algunos de sus hijos, sus hermanitos. Claro. Sí, pues ahí estuvieron en lo que fue la presentación oficial ante una muy buena entrada, Vero, muy buena entrada al centro de usos múltiples como se esperaba en la ceremonia inaugural y pues nos dio mucho gusto que la gente estuviera apoyando desde el arranque. Sí, y a tener de regreso el fútbol arena en nuestra ciudad de Hermosillo, muchísima gente ya la estaba esperando, toda la afición de los soles de Sonora y bueno, Dani, ¿qué te parece si repasamos un poquito de lo que sucedió en este primer encuentro que como bien le mencionábamos, la verdad, es que fue muy apasionante, muy dramático, un resultado cerrado al final, diez por ocho, dos goles de diferencia, con un buen debut de los soles de Sonora aquí en su casa. Aquí estamos viendo precisamente lo que fueron estas acciones. Decíamos que este Damián, vaya que hizo daño Damián García, quien consiguió dos puntos también en lo que fue el arranque, pues con una asistencia primero para Miguel Baca y caía la anotación para el flash, que sorprendió, sobre todo en ese primer cuarto a soles, a un soles que, bueno, empezó lento porque no pudieron conseguir goles en ese primer cuarto y ahí estaba la otra anotación del flash. Sí, así es, mientras tanto Monterrey anotó dos goles en el primer periodo, ya para el segundo cuarto, pues la reacción de los soles de Sonora fue diferente, tomaron cartas en el asunto, alcanzaron a anotar tres goles, dos de ellos, uno de ellos de Alejandro Leiva, Willy Salazar y Adrián Miller, fueron los tres elementos que anotaron en este segundo periodo para poner las acciones tres a tres y nos íbamos el medio tiempo así, con las cosas igualadas. Sí, aquí vendría otra vez la aparición de Damián García en lo que fue el tercer periodo, cuando vemos la repetición de este gol por parte de soles, donde, como decía Guillermo Salazar y Adrián Miller, Alejandro Leiva estuvo en dos de las asistencias de manera consecutiva de estos goles, también una parte muy importante y recuerden que se le otorgan puntos ofensivos también a los jugadores que lo consiguen y ya en el cambio de cancha, soles estuvo apretando fuerte y sin duda ese tercer cuarto fue el mejor en donde, aunque Monterrey abrió con goles, otra vez con Damián García, el equipo de soles respondió rápido con Salvador Corrales, Monterrey con Edgar González y Brian Aguilar anotaron de nuevo dos goles consecutivos y así estuvieron, se despegaba por dos, se acercaba soles a uno, empataba, se despegaba por dos, se acercaba soles a uno, empataba y esa fue la tónica de todo el partido de este encuentro, en el cuarto cuarto todavía tuvieron la posibilidad de anotarse seis goles, Monterrey abrió con gol de Carlos Pichardo y soles hizo dos consecutivos, Salvador Corrales y Manuel Aragón a servicio de Corrales precisamente, pero el flash de Monterrey con Edgar González que decíamos fue el jugador estrella del equipo, marcó un gol que le dio la posibilidad hasta faltando un minuto y medio a soles de poder emparejar el marcador, pero pues cuando ya un equipo vero está tirado totalmente hacia adelante a tratar de conseguir el gol del empate, es donde puede presentarse un errorcito y es donde apareció este Eric John Ponce para darle otra vez dos de ventaja y ya poner muy complicada la situación para Sonora. Sí, ese último periodo como bien lo mencionas, los soles de Sonora, la ofensiva estaba enfocada más que nada en tratar de empatar el juego, por ahí John Ponce pues trató de aprovechar este descuido defensivo por parte del equipo de casa, así lo hizo, así que tres goles por parte del flash en ese último periodo pues fueron los que finalmente les dieron la victoria, diez por ocho, hay que resaltar también pues del equipo visitante, como bien lo hemos mencionado, Edgar González, para que tenga por ahí en el radar su nombre, porque seguramente va a estar teniendo un buen desempeño durante toda la temporada, se fue con cuatro goles y por parte de los soles de Sonora podemos resaltar pues bastante la participación de Adrián Miller que se fue con dos tantos en este juego. Sí, y de verdad, cuando estaban nueve por ocho, hubo dos disparos, uno que pegó encima del travesaño que parecía el del empate, luego otro que pegó abajo a donde pues Monterrey que utilizó dos porteros, uno para la primera parte y uno para la segunda mitad, soles atacó más al portero de la segunda parte del encuentro y tuvo más posibilidades de éxito, estuvieron cerca, muy muy cerca de tener un 9-9 más que un 18 y yo creo que eso fue lo que el público a final de cuentas valoró de un partido muy muy peleado. Sí, y ahora que mencionas al público pues también hay que mencionar lo que fueron parte fundamental de esta pues casi remontada de los soles de Sonora en un partido de Tomidaca, muchísimas gracias, de nueva cuenta reiterar su asistencia al centro de usos múltiples, la verdad Daniel es que se vivió un ambiente pues bastante familiar, muy divertido, muy entretenido y la gente pues increíble del ambiente, la emoción por parte de ellos hacia el equipo de casa. Sí, oficialmente según las estadísticas de la liga, fueron 4.500 personas las que hicieron la entrada al centro de usos múltiples, lo cual pues para el debut del equipo que está de regreso después de un año de ausencia, de ser fútbol arena, pues no deja de sorprendernos y estamos seguros de que más y más gente se va a sumar a estos partidos porque sí el ambiente se pone buenísimo. Buenísimo y así estamos seguros que el próximo miércoles también va a estar en lleno en el centro de usos múltiples para disfrutar de este gran evento y bueno, por mientras vámonos a un corte comercial y regresamos con más información en Soles TV. Muy bien, estamos de regreso con todos ustedes aquí en Soles TV y bueno, estamos listos para platicar con el director técnico de Soles, Walter Palacios, pero después de un arranque muy peleado, pero con el resultado adverso hasta el momento y bueno, interesante pues saber cuáles son las impresiones hasta el momento de Walter, bienvenido Walter. Muchísimas gracias, pues aquí estamos de nuevo otra vez, te agradezco el espacio y ahora con un resultado negativo, pero bueno, estamos bien y estamos confiados de que el partido que viene va a ser de lo mejor. Te vemos muy optimista, Walter, cuéntanos, pues cuál es ese factor clave que crees que fue el detonante para estos resultados y bueno, pues parte de tu optimismo también debes de conocer las estrategias y las fortalezas muy bien del equipo para tener pues toda la esperanza en ellos para el próximo juego. Claro, las esperanzas y la confianza siempre he estado en ellos, ¿no? Sabemos que era un equipo sumamente fuerte, quisimos aprovechar algunos ajustes, no me salieron, la responsabilidad es mía, los chavos están bien, están confiados, estamos comprometidos y creemos que el siguiente partido ahora sí vamos a sacar el resultado que no merecemos, ¿no? Quitando, Walter, el partido número dos, que sabíamos que pensábamos que en su presupuesto quizá no lo tenían más como un porcentaje más en contra de poderlo ganar en Monterrey, en inauguración, etcétera, pero el juego, el juego de aquí, el partido aquí, el de la jornada inaugural, ¿qué aspectos destacas de lo positivo del equipo? Nosotros podemos decir que fue un juego de mucha garra, mucha entrega, muy peleado, pero veíamos a un Monterrey técnicamente con muchas más opciones, sobre todo de poder hacer daño. Sí, mira, Monterrey es un equipo muy fuerte, ha venido trabajando y han invertido, es una gran diferencia eso, eso no quiere decir que nosotros no estemos mal, no, sino al contrario, tenemos mucho mayor corazón, tenemos la gente que está de nuestro lado, tenemos unos muy buenos comentarios, estamos sumamente sobre el rendimiento esperado, sumamente alto en relación a ellos. Flys de Monterrey sentía yo que era un equipo en el cual por los jugadores que tienen no venían a echarse para atrás, sin embargo, lo hicieron porque conocen a Soles de Sonora, conocen al proyecto, conocen el trabajo que tenemos nosotros acá, porque pues hay seis, siete jugadores de ellos que estuvieron en temporadas pasadas, el entrenador sabe cómo trabajamos nosotros, entonces sí me sorprendió un poco que vinieran a hacerse un poquito para atrás, quisimos contrarrestar esto después, unos ciertos ajustes, nos terminan ganando, pero confiados y la verdad que un muy buen juego, un muy buen desarrollo de juego que tuvimos y esperemos ya para la siguiente, ahora sí consolidar la victoria. Excelente, retomando también el juego uno, algo inaugural aquí en Hermosillo, pues vimos bastantes temas técnicos que nos gustaron mucho por parte de Soles, ¿crees tú, Walter, que tenga un poco que ver en estos resultados el hecho de que la gran parte del equipo de los Soles de Sonora, pues son debutantes, son novatos, son pues jugadores que a lo mejor es la primera vez que se están enfrentando ante estos escenarios llenos de gente, de la afición, con la presión del momento? Sí, hay cierta inquietud, cierto nerviosismo, alguno que otro presionado por querer ser, por querer triunfar, entonces involucran ciertos aspectos que al fin de cuentas, el jugador se siente un poco desagusto, pero lo saben controlar, la mayoría de ellos tiene una trayectoria en procesos donde han jugado terceras, segundas, entonces saben que no es nuevo para ellos, la cancha es nueva para ellos, las bardas son nuevas para ellos, entonces unas situaciones ahí nada más de ajustes, pero estamos bien, estamos confiados que de aquí en adelante vamos a emprender el vuelo. Ahora que lo mencionas, Walter, este juego por las bandas, por las bardas, veíamos como Monterrey lo aprovechaba, sobre todo con este Damián, que bueno, era totalmente una flecha pegado a la colchoneta, a la parte de la barda, y veíamos a un equipo de Sonora, obviamente con un juego de fuerza mucho más frontal, ¿qué le comentarías a los jugadores en esa conexión que quizá faltó para proveer más a los que estaban adelante? Mira, hay muchas cosas que no se pueden entrenar, no, se da en las situaciones de juego adentro, ahora si tú ves a un Damián, si ves a muchos jugadores que estuvieron acá, prácticamente fueron formados por nosotros, pues no, yo estuve preparador físico, Borrego estuvo de entrenador, fueron formados por nosotros, pues ahora nos toca la otra cara de la moneda en la cual hay que formar otra vez a los jugadores, la única diferencia es que ellos ya tenían la experiencia de este juego, pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, es cuestión de quitarle un poquito de presión a los jugadores, y con lo que saben jugar, creo yo que con eso nos basta para hacer un buen torneo, y que no estamos lejos de ser campeones, eso sí te lo puedo asegurar. Y confiamos en ello, Walter. Muchísimas gracias. Y bueno, ya una vez pasados estos juegos de jornada inaugural, por así llamarlos, se viene Dallas a visitarnos el próximo miércoles 4 de diciembre aquí al Centro de Usos Múltiples a la Casa de los Soles, ¿qué ajustes se hicieron? Y bueno, también es muy importante pues tomar en cuenta desde el punto de vista del rival, ¿cómo vemos a Dallas? ¿Qué es quien nos viene a visitar? No, Dallas es un equipo sumamente competitivo, no todavía no se ha inaugurado, tienes varios partidos ahorita que se van a disputar, nosotros vamos a estar con ellos también donde ellos empiezan la gira, creo yo que sí tenemos bastante jóvenes, bastante material, bastante jugadores que podemos sacar lo beneficioso de esto. Como te digo, Dallas ahorita pues no sabemos cómo se encuentra, esperamos el primer juego para saber, hacer los ajustes, cuestiones técnicas, cuestiones tácticas, para ver cuál es su rendimiento y por dónde le podemos hacer mayor daño, pues no. Pero pues hay que esperar a que juegue primeramente. Sí, aprovechar una vez más la localía, ¿qué te comentaron los jóvenes de la cancha? ¿Cómo la ubicaron? ¿Cómo sintieron los dos lados para lo que intentaron hacer, sobre todo en las jugadas de balón parado? No, fíjate que la cancha es sumamente cómoda, ya habíamos tenido no mucho tiempo, pero sí uno o dos días de trabajo, la cancha es cómoda, el, como te digo, el balón es redondo y donde quiera que puedas o tengas un campo para disputarlo. Nosotros fuimos jóvenes, pues no, tierra, pasto, agua y donde tú quieras, el que es bueno, es bueno. Entonces, no nos preocupa tanto lo de la cancha, nos sentimos a gusto con lo de la cancha, la verdad. Perfecto. Excelente, bueno, pues tenemos toda la confianza en que Soles de Sonora va a ganar su primer encuentro ya el próximo miércoles, Walter, en contra de Dallas, vamos a estar ahí apoyándolos por supuesto y llevándoles toda la información a través de la señal de Televisa Sonora, la transmisión, muchísimo éxito y bueno, pues que de aquí en adelante el equipo vaya hacia arriba, Walter. Esperemos que sí, ya verán que ahora sí emprendemos el vuelo para que la gente que nos ha venido apoyando, agradecerle un poquito de lo que ellos nos han venido dando. Y muchísimas gracias a los dos también por el tiempo y la confianza de estar acá. No, gracias a ti por tu tiempo y sí, de verdad la afición y dio una extraordinaria entrada de sí, lo esperemos para el próximo partido entonces el miércoles, miércoles 4 de diciembre, entonces estaremos ya recibiendo este sidekick de Dallas, segundo partido como local de Soles. Bueno, hacemos una pausa, regresamos, seguimos aquí en Soles TV porque todavía tenemos más información. Regresamos y bueno, el partido número dos, el partido número dos, hay que mencionarlo también, la liga va arrancando para que ustedes sepan, la liga está arrancando, equipos como Soles y Monterrey tienen dos partidos, de la conferencia del Este también hay equipos que tienen dos partidos y hay escuadras que todavía no arrancan la temporada, así se diseñó el calendario, de hecho después le vamos a platicar un poquito las modificaciones porque sí se van dando esto, pues recuerde hay muchos imprevistos en el camino, no solamente el mal tiempo y las cosas que pasan aquí, con todo y que es indoors, pues tiene mucho que ver y la situación sobre las llegadas, accesos a los estadios, etcétera. La logística. Sí, la logística para el público y en Estados Unidos pues suele ocurrir, se suele modificar los calendarios, así que le vamos a estar platicando. Por lo pronto no hay grandes cambios de alarma ni nada. El próximo cuatro de diciembre, entonces estaremos con el segundo partido de locales, tercero para los Soles, que bueno, el desempeño en el segundo y aunque este partido en el presupuesto lucía muy, muy complicado, pues se dio de una manera, de cierta forma para nosotros, quién sabe para el director técnico, ahorita platicamos con él, pero preocupante, ¿por qué? Porque hubo un gol nada más en toda la primera mitad. Exacto, bien lo mencionabas y ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que sucedió allá en la Sultana del Norte, cuando los Soles de Sonora pues pagaban la visita, este juego terminó con un resultado, Dani, de doce, doce goles por cuatro. Doce por cuatro, y en la primera parte lo que les decíamos, Miguel Baca anotó el primero, asistencia de Damián García, y sin embargo se fueron muy parejos, ¿eh? Hasta los ocho minutos, Soles empató con Manuel Aragón, uno por uno, y Monterrey después tuvo la posibilidad de hacer dos más casi consecutivos al final, Miguel Baca y Eric John Ponce, se fueron tres por uno en el primer cuarto, pero luego ya en la segunda mitad, Monterrey abrió con tres goles consecutivos, de Jorge Ríos, de Adriano Núñez, y de Edgar Flores, para consolidar así una delantera de seis por uno al medio tiempo, y aunque Soles abrió con dos goles en el tercer periodo, Enrique Cañes, y bueno, Enrique Cañes dos veces, una con asistencia de Alejandro Leiva, las cosas parecían que iban a mejorar, de cualquier manera, Monterrey después les anotó cuatro en fila, y pues ahí se escribió la historia de este partido, anotaron Edgar González dos veces, una en short out, por cierto, Brian Aguilar y Jorge Ríos, y ya en el último cuarto, solamente Sonora consiguió uno de Salvador Corrales, y fue todo, es decir, en el primero y en el cuarto cuarto, fueron nada más dos goles para Sonora, dos en tres cuartos, y pues esto, ante un equipo tan contundente como Monterrey, era muy complicado poderle hacer daño. Sí, en el último periodo, cinco goles por parte de Monterrey, y ya pues para ampliar el marcador, ya casi imposible, lucían las cosas para los Soles de Sonora, pero bien lo mencionó Escucho Corrales al final haciendo un tanto, que por cierto, hay que mencionar lo que escucha en este que es su primer año con los Soles, se ha visto bastante bien, ya anotó aquí en casa también de gira, y bueno, yo soy muy insistente en el tema de que el equipo de los Soles es un equipo reestructurado, hay mucho joven, mucho debutante, y yo siento que por ahí también sí puede ser factor el hecho de pronto pisar por primera vez una cancha te impone, te impone ante gente, ante afición, porque en cuestiones técnicas creo que lo que estamos viendo nos está gustando, obviamente creemos, vaya, que debe de haber algunas modificaciones en cuanto a las estrategias, ya estaremos platicando más adelante con Walter Palacios sobre este tema, pero la verdad es que fue un partido, una visita complicada para los Soles ahí en Monterrey. Sí, y bueno, lo mencionas, hay una adaptación, sobre todo si eres un jugador de fútbol, de cancha completa, de cancha normal, de fútbol asociación, tiene que haber una adaptación, y tiene que haber una adaptación a aprovechar el cómo se juega, la velocidad, cómo se cobran las faltas, cómo se aprovechan, porque aquí prácticamente desde el manchón contrario de tu portería puedes hacer un tiro a la portería rival, puedes aprovechar precisamente las bardas, no solamente para hacerte autopase, sino para asistir a tus compañeros también, en lo que sería, pues no sé, un centro normal en el fútbol con cancha grande, aquí en lugar de tratar de meter un centro raso, lo haces aprovechando la pared, para que tu compañero que venga en una situación más o menos como el remolque pueda venir de frente hacia el balón, y también la velocidad con la que se hacen los centros es mucho más rápida, obviamente, que en el fútbol de campo grande. Entonces, sí, tiene que darse este proceso de adaptación, pero por la viveza, la entrega que les vimos a los muchachos de soles, pues creemos que esto va a ser más rápido de lo que pensamos. Esperemos, esperemos que sí, y bueno, vamos a ver la carta de presentación que nos dan los soles de esnora para el próximo 4 de diciembre, y bueno, hablando, ya lo mencionábamos, de los juegos que se han disputado en esta primera jornada, tenemos precisamente el standing de la conferencia oeste, que es a donde pertenecen los soles de esnora, en lo que ha sido esta primera semana de la temporada Major Arena Soccer League, y bueno, recordamos que no todos los equipos han jugado todavía, Dani, entonces por ahí, pues tenemos al Monterrey Flash en el primer lugar, dos partidos disputados, dos victorias, y le sigue Turlock también con el mismo récord. Sí, ahí está, y como les decíamos, hay equipos como Ontario, Mezquite, Dallas y Tacoma, que todavía no va en acción, es decir, no tienen un solo partido, mientras que San Diego nada más ha disputado un juego, una derrota, y Sonora, que tiene hasta el momento cero ganados, dos perdidos, esto es en la conferencia del oeste, donde militan los soles, mientras que en el este ha habido menos partidos todavía, en donde pues Tropics y el City tienen hasta el momento una victoria, junto con el Blast, que ha sido bicampeón hace tres temporadas, de Baltimore, Ambush, el Heat, Lancers y el Wave, que es el actual campeón, todavía no arrancan, creo que el Wave arranca, arrancaba hoy creo, este jueves, y los Cometas y los Sea Wolves, hasta el momento con una derrota así, pues la liga se va a empezar a desarrollar, sabe usted, pues que estamos hablando de 20 juegos, entonces, cerca de 20 juegos, entonces hay mucho camino que recorrer todavía, esto se va a ir ajustando, se va a ir moviendo, obviamente las piezas hay que irlos viendo, ahorita vamos a platicar entonces con Walter Palacios, en un ratito más el director técnico de soles, para que nos dé sus impresiones de estos dos partidos, algo muy importante, sobre todo estar en contacto con el coach, para ver qué es lo que él ve, y tener su visión para los aficionados, que somos nosotros, de cómo interpretar esto que ha iniciado de la temporada. Sí, sobre todo saber su punto de vista, cómo ve el equipo, cómo ve a sus muchachos, después de estos dos resultados, y bueno, las mejoras que se esperan ya para la próxima jornada, en la Major Arena Soccer League, y mucha más información que estaremos platicando con Walter Palacios, por lo pronto, vámonos a una pausa y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, y bueno, Dani, como bien lo comentábamos, se han disputado pocos juegos en lo que va del arranque de esta temporada, en la Major Arena Soccer League, sin embargo, ya tenemos líderes en diferentes departamentos, y qué les parece, si vamos a revisarlos uno a uno, para ver dónde es que están las estrellas de esta temporada. Sí, es que recuerden las estadísticas, en esta disciplina del fútbol arena, se acumulan rápido líderes en asistencia, los que ponen pases para goles, Juan Pereira es el líder, él tiene cuatro hasta el momento, cinco hasta el momento, él juega con el Blast precisamente de Baltimore, Adrián Gutiérrez también tiene cuatro, luego viene Alejandro Leiva de Soles de Sonora con tres, Bo Jelobach del equipo del Utah City tiene dos, y luego del Flash, Brian Aguilar con dos, y César Cerda tiene dos también, son entre los líderes en este momento del departamento de asistencias. Y bueno, goles en contra, los líderes obviamente, esto hablando de las categorías de los porteros, estamos hablando del porcentaje, de los que menos goles admiten, por el tiempo que permanecen jugando, en este caso, y bueno, Hugo Silva, Hugo Silva es el líder con 2.00, es porcentaje, recuerden ustedes, Piotr Sliva, tiene de los Seawolfs, tiene 3.10, aunque hay que decirlo, él tiene un solo juego nada más en la temporada, Diego Reynoso, que bueno, se desempeñó toda la primera mitad del duelo ante Soles inicial, y luego, pues también lo hizo de la misma manera en el partido en Monterrey, está como tercer lugar, él fue el mejor portero de la temporada pasada, luego viene Andrew Koflin, Edgar Martínez, y William Bancela, en situación de número 6 de este liderato. Hay que decirlo, que es una liga que sí, pues obviamente contempla a Estados Unidos, por ahí bastante latino jugando en ella, es por eso que los apellidos que vemos, pues de pronto nos suenan un poco hispanos, y bueno, estamos viendo líderes de bloqueos, vaya, ya esto en la situación más defensiva, y pues prácticamente... Ahora sí que los mejores para meter la pata. Ahora sí que los mejores para meter la pata, tienes toda la razón. Bueno, Roberto Escalante, que está en segundo lugar, llegó un momento que nos tenía desesperados aquí en el CUM. Sí, que va. Es un, pues es un ancla, ahí, y la manera del planteamiento que tiene Borrego con ellos, o sea, pone al portero, y ponía a Escalante enfrente, y de ahí no se movía. Por ahí nada pasaba. De ahí no se movía, exactamente, entonces no nos sorprende verlo en segundo lugar en este departamento, aunque marcó Tobar del mismo flash, porque eran precisamente los que estaban haciendo mancuerna, en esa estrategia defensiva, pues están de líderes 5-4, Irving Murillo, pues ahí está, y Adrián Miller de los Soles de Sonora, también metidos en la lista de los primeros seis en este departamento de bloqueos. Así es, ahí nos habló un poco acerca, pues de la defensiva de los Soles de Sonora, y ahora, pues vamos a ver a quiénes son los jugadores que acumulan más puntos, en lo que va de este arranque de la temporada, Edgar González, que es el que ya hablábamos de él, cinco puntos en el segundo juego, cuatro en el primero, por parte de Monterrey, y después tenemos a Adrián Gutiérrez, y también por ahí en el tercer peldaño aparece Alejandro del Toroleiva, que es de los Soles de Sonora, ya viejo conocido por parte de la afición, con cinco puntos, de Monterrey y Flash, también Brian Aguilar, con cinco puntos, al igual que Cristian Segura, y Juan Rojo también, todos ellos son los líderes en cuanto a puntos se refiere. Sí, es que este Edgar González, era lógico que iba a ser líder de puntos, porque tiene siete goles anotados, es el líder en anotaciones de la liga también, Cristian Segura, de Utah, tiene cinco hasta el momento, Juan Rojo, del Turlock, California Express, tiene cuatro, luego viene otro de Monterrey, que es Brian Aguilar, con tres, Daniel Peruzzi, del Blas, tiene tres, y Gerardo Jurado, tiene tres. Entonces, González, siete goles, dos asistencias, líder en puntos, sin duda es la figura ofensiva, por lo menos de estas primeras dos semanas. Y son hombres que seguramente estaremos siguiendo, muy pendientes de ellos, a lo largo del desarrollo de esta temporada, y bueno, Dani, llegamos al final de esta edición de Soles TV, invitándolos a que asistan al Centro de Usos Múltiples, el próximo cuatro de diciembre, para recibir a Dallas, donde seguramente los Soles de Sonora, estarán pues trabajando duro, para esa primera victoria de la temporada. Diciembre va a ser ya, por ahí los esperamos, y pues ya lo sabe, si usted no puede acudir al Centro de Usos Múltiples, a través de la señal de Televisa Sonora. Así es, los esperamos el próximo jueves también, en Soles TV, muchísimas gracias. Gracias.